El animalito lo están mirando, mira como está, mira como se escucha por el lado de acá, como tiene ripiado, la cola la tiene ripiada también, estoy esperando que termine de mover, como está la cola ripiada también, a ver, ahora va, va para allá a fuego, un hijo, un hijito del animal, vamos a ver como se muestra cuando termine la mura, ya le queda poco la cola, y le cerrará el buche, 6 meses, por ahí, y yo no voy a ir, así le pusimos, porque un socio que vino aquí, cuando lo vio, a los dos días, me llamaron del Yatsy, que te diría cirrosa hepática, y se estaba muriendo, entonces ahí decidimos, ponerle cirrosa, para el marido este, y entonces sí,